Bueno, chicos de la Federación, una semana más en el podcast En el Ring. Y esta semana tenemos muy buenas noticias y, bueno, todas son buenas, ¿no? Primero, antes de nada, quería hablar antes de empezar con lo que sucedió esta semana, Manolo, hablar un poquito de la velada de Noya, que se realizaron los dos primeros campeonatos gallegos neoprofesionales. Y, bueno, coméntanos un poquito cómo viste tú el homenaje a Tono da Silva. Una pasada. Pero tenía que ser una pasada porque el Quillo y Tono y el Quillo hubieran hecho uno con el otro lo mismo. Y el Quillo se desvivió y después la gente acudió. Todos sabíamos que iba a salir bien. La verdad que montaron un espectáculo precioso. La puesta en escena, todo, 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 todo estuvo muy bien. Los combates, bueno, eran un combate de tabadito, estaban empezando, estuvieron muy bien. Aparte, cuando hay combates igualados, pues se agradecen, ¿no? Y después toda la parte neoprofesional fue una parte muy, 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 muy buena. Sí, sí. Bueno, destacar los dos combates que fueron por cinturón. Que uno de ellos fue entre Manu Míguez y el chaval de Manolo Jiménez. ¿Cómo se llama? Sí. Yo tengo una cosa en la lengua, Jová. Tiene un nombre... No me acuerdo. Sí, bueno, porque el chaval de Manolo Jiménez, que es muy jovencito. Oye, fue una pelea que el chaval llevaba la pelea muy bien, muy bien. Y en el último asalto estuvo a punto de caer. Se lo cogió ahí Manu con unos golpes y tal. Y estuvo a punto de complicarse la pelea. Pero bueno, fue una pelea reñida, una pelea buena. Y después la pelea de final entre el Gorras y el Padín, creo que se llama, ¿no? Sí, 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 sí. Fue una pelea muy dura, muy buena. Una parte primero bien desde Santiago y después la remontó Padín. Padín, perdón, el Gorras. Fueron peleas buenas, fueron peleas muy equilibradas, muy justas, muy... Fíjate que las decisiones tampoco fueron muy... Fueron muy iguales, muy igualadas también. No fueron escandalosas. No, fue un punto arriba, un punto abajo, dos puntos como mucho en todas las peleas. Me sorprendió el estado de forma de los boxeadores porque hacían cinco rounds y no estaban acostumbrados. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Todo muy bien. Sí. Precioso. Sí. Lo mejor y lo más destacable es que yo creo que muy, muy, muy merecida por Tono, que siempre ha sido un referente en los deportes de combate en Noya. Y se lo merece. Me alegro mucho por él, por el homenaje, por su familia, por todo lo que se hizo y Tono está siempre en el corazón de todos nosotros. Como está Felipe Pantera Rodríguez, como está Luis Torrado y como están tantos y tantos muchachos que desgraciadamente han perdido la vida a jóvenes. Y ya hablando de más temas, ayer en Ribeira se realizó una velada de la Escuela de Boxeo del Canario y también hubo boxeo de formas. No sé si has estado, ayer estuviste por allí. Sí, estuve por la mañana, por la tarde no, porque estuve a la niña algo enferma. Y fui por la mañana muy bien. Había ciento y tico participantes en niños. No es como en otras ocasiones o un campeonato de Galicia que aparece en más clubes, pero bueno, estaba muy bien. El nivel de los niños cada vez mejor. A mí me sorprendió. Y muy bien. Y después la velada, aunque yo no estuve, estaba en contacto, porque ahora gracias al control box puedo estar en contacto directo y viendo las puntuaciones. Entonces, estuvo muy bien. Fueron cinco peleas muy buenas, porque una pelea que no se pudo hacer porque el médico en el chequeo vio que había uno de los chavales que tenía un problema. Y bueno, es lo que hay. Primero está la salud de los boxadores. Y bueno, Clara cruzó con una chica muy, muy, muy buena de Asturias. Entonces, perdió, pero bueno, hay que darle tiempo, llevaba mucho tiempo sin boxear, de volver a coger la forma. El problema que tienen muchas veces las chicas es que no tienen tanta gente para hacer sparring ni tantas peleas. Entonces, pues ahí es donde está el tema. Claro, claro, porque Clara ha demostrado un mil y una veces que tiene unas condiciones muy buenas y fue medallista a nivel nacional. Así que tiene que pillar el rodaje, nada más. Poco a poco. Yo he visto a Clara a veces en veladas, ¿no? Hacer buenas peleas y después llegar a la hora de la verdad y dar el callo. Y al final lo que importa son los eventos puntuables y no una velada que una velada al final no es nada. Exacto, exacto. Y ya para terminar el tema del boxeo a nivel gallego, quería destacar la velada que hubo en Coruña. Porque estuvo abarrotada, el público Coruña también demostró estar ahí, como siempre. Y destacar la pelea de Olmo, porque fue un peleón. La verdad es lo que pintaba, una tremenda pelea y de las que hacen afición, ¿no? La pelea entre los dos españoles invictos. Hay que agradecerla a José Vicente Burtiza que trajerá el chico. Ahora se va a hacer la revancha ya, no pasa nada. Podía haber perdido Olmo, podía haber ganado el otro chico. No pasa nada, absolutamente nada. Y esas son las peleas que de verdad les van a ayudar para el futuro. Es decir, los jornaleros siempre, siempre jornaleros. Los jornaleros muchas veces no quedan más remedios, ¿sabes? Porque por circunstancias no tienes o cuando estás empezando con un muchacho para probarlo y tal. Llega un momento en que los boxeadores necesitan medirse y medir sus fuerzas y medir su capacidad de sufrimiento y todo. Y si no lo haces así, pues oye, mira, mejor... Porque al final vas a tener que llegar arriba y te va a tener una cura de humildad y te va a caer todo. Entonces, yo creo que los boxeadores hay que saberlos llevar poquito a poquito. El problema es que se tocó mucha gente y la mayoría te dicen que no. Es decir, el problema es que muchas veces en España nos hacen más peleas entre españoles. También yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que también va mucho con las bolsas. También la gente, pues aquí no tenemos televisión, no tenemos muchas cosas. Entonces hay gente que dice, ¿para qué me voy a romper la cabeza por 1.200 euros? Y te piden mucho más y no hay economía para más. No hay economía para más. Si hubiera economía para más, pues se pagaría como se paga en Inglaterra. Una pelea de estas a lo mejor te la pagan a 2.300, 3.000 o 4.000 euros. Pero es lo que hay. Bueno, de hecho, hablando de ese tema, yo hace un año vi una pelea de pesos pesados. Un croata que creo que se llama Hergovich o algo así, que peleaba contra un chico alemán que tenía un 20-0. Bueno, al mirar su récord en Borrec eran todos jornaleros, claro. El Hergovich venía de ser olímpico, de ganarle a pesos pesados y a ranqueado, le duró dos asaltos. Es lo que dices tú. Al final, si no tienes tus fuerzas desde muy temprano, no sabes el nivel que tienes. La realidad. La realidad. Y hay cosas que se tienen que hacer como se tienen que hacer. Porque si no, al final viene la cura de la realidad. Pues eso, te viene la verdad. Y la verdad, a veces, es que pasa mucho de esto. Cuando llegan a la verdad, a un título, a encontrarse con un boxeador de verdad, que sabe sufrir, que sabe estar ahí, pues se caen. Y se caen y la imagen que dan es penosa. Y claro, la gente dice, hombre, yo pensé que este era un fenómeno, porque tiene 20-0-0 con 20 knockouts. Pero claro, ¿con quién los ha hecho? O sea, a lo mejor yo he visto, pero he visto de todo. He visto pesos vueltas peleando con pesos pluma y engordados. Eso no puede ser, hombre. Ya te digo que el boxeo, al momento, se está poniendo muy difícil todo. Y hay mucho boxeo. Yo creo que hay demasiada oferta de boxeo, de eventos, de todo. Se demanda ahí. Hay también mucha demanda también de boxeo, pero faltan los actores principales. Es decir, no hay tantos boxeadores, yo creo, como para cubrir tantas veladas. Sí, no, 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 te entiendo. Y es así, cada vez es más complicado todo. Y es lo que dices tú, los cruces son tal. Pero bueno, yo ya tengo ganas de ver la revancha entre Olmo y Joseba, porque fue un peleón y ya tengo muchas ganas de verlo allá en la tierra natal de Joseba, la verdad. Yo creo que valió la pena ver esa pelea. Sí, hombre, valió la pena. Todo el mundo que estuvo allí salió muy contento y no se vendió nada que no fuera realidad. Es decir, todo el mundo sabía que iba a... A veces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero cumplió las expectativas y al final la gente lo que quiere es ver peleas y punto. Y ver combates equilibrados. No quieren ver combates desequilibrados. Exacto, exacto. Y bueno, ya vamos a ir al tema del boxeo internacional, porque sabes una cosa, Manolo, ganó Anthony Joshua. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Ganó, pero por lo que he estado leyendo por ahí, porque no he podido ver ningún highlight, dicen que no convenció tampoco mucho en su pelea. Aunque el rival que tenía enfrente era muy bueno. Le venía de hacerle pasar muy mal... Ay, que no me sale el nombre. El otro morenito, no me acuerdo el nombre. Ya, pero da igual. Yo el problema de Joshua creo que es un problema mental. Y empezó a raíz de su derrota con Royce. Y a mí nadie me quita la cabeza que este chico físicamente, técnicamente, es un chaval que es un portento. Sí. Pero en su cabeza hay algo que no funciona. Solo funciona porque, además, Joshua debía de haberle ganado con facilidad a Ushik. Y no porque Ushik no sea un buen boxador. Ushik es un tremendo boxador. Pero hay una diferencia de todo. De envergadura, de peso, de pegada, de todo muy grande. Y si te fijas en la segunda pelea, hay momentos en que le coge bien a Ushik y le hace daño. Pero no remata las acciones. Y Ushik le contesta porque Ushik sí es valiente. Y yo creo que hay algo en su cabeza que no funciona. Es lo que yo pienso. Yo creo que lo que no sabe gestionar a lo mejor es la presión. No lo sé. Seguramente, seguramente. Y bueno, siguiendo hablando de los pesos pesados, se iba a hacer la de Tyson Fury contra Ushik. Pero creo que se cayó por las negociaciones. Y ahora suena que Tyson Fury iba a pelear contra Daniel Dubois. Yo no sé si te suena a Daniel Dubois. Sí, lo va a hacer. Sí, pues bueno, a ver. A priori yo creo que va a ser un trámite para Tyson Fury. No es que sea fácil porque al final son pesos pesados de alto nivel. Pero Tyson Fury yo creo que está a un nivel superior a Dubois. Yo creo que es una pelea que no es interesante para nadie. Salvo el espectáculo de Tyson Fury. Es decir, yo creo que va a volver a llenar. Porque va a volver a llenar. Pero no porque sea la pelea que demanda la gente. Sino porque es Tyson Fury. Es Tyson Fury y la gente quiere ver el espectáculo de Tyson Fury. Y cuando vas a Inglaterra a ver un evento. Hay mucho más allá del boxeo. Lo vas a ver. Hay unas puestas en escena tremenda. Hay una serie de cosas muy buenas. Y la cartelera toda es muy igualada. Sí. Bueno, yo he visto de todo en Inglaterra. Yo, sabes que mi hermano estuvo en una de las peleas de Tyson Fury. No sé cuál fue. Ya se lo invitaron. Y me dijo, realmente, bueno, las peleas no fueron nada del otro mundo. Y la pelea de Tyson Fury no fue nada del otro mundo. Pero el escenario era brutal. Había 97.000 personas. Y al final la gente estaba divirtiéndose. Porque lo que hemos hablado tú y yo muchas veces. Aquí la gente al final va mucho más. Por ejemplo, el otro día en llenar el gimnasio está muy bien. Y un pabellón de mil personas lo puede llegar a cien. No hay problema. Pero eso, si son aficionados al boxeo, van a ver a sus amigos, van a ver a tal. Pero ya cuando hablamos de rankings, de televisión, de pavos por visión, de llegar a un pabellón, a un estadio de fútbol y llenarlo, ahí tienes que ofrecer algo más. Ahí tienes que ofrecer espectáculos. Tienes que ofrecer que la gente empieza a consumir boxeo porque va y dice, mira, he estado allí dos horas o tres horas, me lo he pasado en grande, me he tomado esto, he visto esto, las luces, la música. Me encanta como el que va a ver la Super Bowl. Muchas veces la mayoría de la gente que va a ver la Super Bowl realmente van a ver el actor o el cantante que va a estar en el intermedio y todas estas cosas. Entonces, pues, sinceramente creo que lo va a llenar porque Tyson Fury en sí es un showman, es un cascreen moderno y punto. Sí, eso sí. Y bueno, que sepas que tengo buenas noticias para ti porque Inoue contra Fulton va a ser el 25 de julio. Bueno, mira qué bien. Mira qué bien. Sí, también a la fecha, pero bueno, que sepas que ya puedes comer viendo esa pelea el 25 de julio. No, primero voy a comer viendo la pelea de Kiko Martínez este fin de semana. Sí, pero eso iba de último, hombre. Ya te me adelantas el escaleta. Bueno. Es que a Kiko, a Kiko, pero Kiko ya el boxeo español le tenemos mucho cariño porque nunca ha tenido una palabra mala hacia nadie, siempre ha trabajado callado y lo que va a hacer este fin de semana es volver a demostrar el nivel que tiene. Pero antes de nada, déjame antes, antes. Lo manchenco geni. El 20 de mayo, que lo sepas. Apunta ese día también. Hay buenas peleas, ¿eh? Ahora, ¿eh? Pero hay una barbaridad. No se están cortando nada. Es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer. El boxeo está muy bien. El boxeo es un gran espectáculo. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Aparte de las grandes peleas, hay que alabar mucho las promociones que se empiezan a hacer ahora. Los montajes, las historias. Porque sí, porque... Mira, te vuelvo a repetirlo. El otro día en el Five Factory está muy bien. La gente fue, el tío lo pasó muy bien. Están a una hora y media. Se marchan a cenar. Has visto el boxeo. Ahí van las 500 personas que les gusta ver el boxeo y punto. Pero cuando montas un espectáculo, pues... Lo que montamos es el Barrio de las Flores. Ya le metes pantallas, le metes esto. Pueden ver vídeos de la historia del tío. Le saca hasta la música. Pues quieras o no. Eso viste más. Lo que pasa es que eso tiene que ser para eventos grandes. El problema que tiene aquí en España muchas veces es un montaje tremendo para ver a cuatro baterías. Y tiene que haber una ley de compensación. Es decir, cuando hay un gran montaje tiene que haber un gran espectáculo. Cuando hay un gran espectáculo tiene que haber un gran montaje. Porque las dos horas tienen que ir de la mano. Porque si tú vistes muy bonita a una chica, que la chica sea como un demonio o un chico. Lo ponen muy mono. Pero es feo como un crollo sigue siendo feo. Es decir, ahí falla algo. Y es que es feo como un demonio. Y si es feo como un demonio el tío o la chica o lo que sea, pues la fealdad no se la van a quitar. ¿Qué vas a disimular un poco el tema? Vale. Pero en el momento que le quites la ropa, pues se la verá al monstruo, ¿sabes? Y no, hombre, no. Es que es así. Es decir, las cosas tienen que ir... Yo por eso muchas veces te he dicho... El gran problema de España es que se ha vendido el boxeo amateur como profesional. Como profesional. Y no se puede vender así. El boxeo amateur no es boxeo profesional. El boxeo profesional es otro mundo. Y las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Es como si quisieras vender la Liga de las Peñas como la primera división de fútbol. Y no puede ser. Y bueno, es eso lo que dices tú. Lo que se montó en la Liga de las Flores fue un evento grande. Porque al final debutaba en Manuel. Y no había peleado en casa. Ya, pero aparte había dos peleas de calidad que fueron además dos peleas buenas. Manuel y Olmo, que Olmo peleó contra un chico muy complicado, un brasileño. Muy complicado. Y tienes detrás un montaje. Vale, pues la gente contenta. Ahora, tú tienes un gran montaje y no tienes otra cosa. Pues la gente llega allá y dirá, pues qué bonito el montaje. Pero vaya, ¿sabes? Esto, muchas veces yo he escuchado cuando se va la gente. Bueno, estos son boxeadores, de verdad. El boxeo está tan mal, ¿sabes? Porque los visten. Y al final la gente, hasta la que no entiende, pues se detestiona. Bueno, fíjate, el otro día, en cambio, salía la gente, salía muy contenta de la pelea. Porque fue una pelea. A la gente le gusta ver las peleas equilibradas. Una pelea con emoción. Aunque lo sabes, hasta el último tañido de la campana, ¿quién puede ganar? Muy tensa. Muy tensa. Y eso es lo bueno. Sí, 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 sí. Y bueno, hablando de eso, pues vamos a hablar ya un poquito de la puesta en escena que van a tener los japoneses. Llevan a Kiko Martínez a pelear a un hombre ya de 37, 38 años. Pero bueno, yo creo que los japoneses conocen bien a Kiko, ¿no? Sí, hombre, ya peleaba allí. Claro. Al venir también a todo el mundo, lo defendió. Yo creo que va a ganar Kiko por KO. Eso es lo que quiere mi corazón, lo que quiere mi mente y lo que piensa mi mente. Pero bueno, después sabes que puede pasar de todo. De todas formas, pase lo que pase, para mí Kiko es uno de los grandes de España. Podemos hablar, a lo mejor es que a mí me gusta mucho el morbo, pero podemos hablar que Kiko está al nivel de Javier Castillejos, ¿verdad? Sí, se puede hablar. Se puede hablar, vamos a ver. Bueno, Kiko ha sido campeón en dos divisiones. Sí. Javi fue campeón en dos divisiones. Kiko se ha enfrentado a grandes campeones. Javi se ha enfrentado a grandes campeones. Y yo creo que... No, no digo, mira. Te lo digo así de claro. Yo no voy a decir que uno es mejor que el otro. Yo creo que vamos a decir que los dos son los mejores. Ya está. Yo creo que Kiko se ha ganado poquito a poquito su espacio en la UD Javi. ¿Sabes por qué? Además, a Kiko... Además, nunca lo cuidaron como cuidaron el Javi. Es decir, a Ricardo se preocupó de muchas cosas con Javi y a Kiko. O esa es mi sensación. Ha sido un poco, pues, el chico que ha ido siempre fuera y lo han llevado a perder. Sí. Y tú miras su carrera y su carrera está hecha casi toda en el extranjero, ¿sabes? Y ahí está su... Contra campeones del mundo, salones de la fama... Contra todo. Y él ha luchado contra el viento y marea. Y yo nunca me quitaré de la cabeza su pelea contra el mexicano. Llegó allí... No llevaba ni entrenador. Es decir, es un mérito muy grande lo que tiene ese chico. Y después, tanto uno como otro... Bueno, ya a Kiko lo quiero mucho. Porque Javi es un gran amigo mío y lo quiero muchísimo. Javi lo quiero mucho, por locura. Una bellísima persona. Pero después, Kiko... Es de esas chicas que lo que dice es que uno tiene una mala palabra. No es nada vanidoso. Lo llamas y te da las gracias por todo. No sé, es un ser humano tremendo. Es un... No sé, es increíble. Yo creo que Kiko es más campeón del mundo fuera del ring que en el ring. Y ya es decir, ¿eh? Pues... Para mí es un fenómeno. Sí, no hay palabras para describirlo, la verdad. No, es un chaval, yo de verdad, que es un chico que no... No sé. Yo es un... No sé. Yo no sé cómo describirlo. Es muy buena. Es que es buena persona, aparte de ser un gran deportista, es muy buena persona. Y eso se valora siempre mucho. A mí se me recuerda mucho a José Luis Navarro, padre. ¿Sí? Sí. Navarro, yo me acuerdo, me dijo Poli una vez, Poli Díaz, me dijo, oye, Manolo, ¿tú conoces a Navarro? Y le dije, ah, pues no he tenido nunca la oportunidad de conocerlo ni nada en persona, ¿no? Yo no lo conocía a Navarro. Dice, pues el día que curses con el dos palabras, si te pide mil euros, se los das. Bueno, de aquellas eran pesetas. Te pide de... Porque es muy buena persona, Manolo. Es de lo mejor que hay en el boxeo. Y después, cuando lo conocí, y hablando con él, y además me parece que se lo comenté a él. Y es verdad. José Luis es un tío, pero brutal. Es un tío brutal, increíble. Y aparte, todo lo que ha hecho y tal, y no es el típico Palizas que está todo el día recordando a todo el mundo todo lo que ha hecho, ¿sabes? Es un chico majísimo, buenísimo, educadísimo. Bueno, yo traje aquí a Galicia, todo el mundo súper contento con él. Es un chico muy, muy bueno. La verdad es que Campillo también es una bellísima persona. La verdad es que los campeones, cuanto más grandes han sido, cuanto más buenos han sido, cuanto... Menos presumes. De verdad, ¿eh? ¿Los ves? En cambio, ¿ves a alguno por ahí que... Que no ha disfrutado nada. Y te pasan el día reventando la cabeza a todo el mundo. Yo, yo, yo. Parecen los yo, yo. Pero bueno, eso yo creo que pasa en todos los deportes, ¿eh? Sí, sí, sí. Para finalizar, Manolo, quiero que me hables de las inscripciones de Sabat, campeonato gallego. ¿Siguen abiertas? ¿Se han cerrado? No, siguen abiertas, siguen abiertas. Y mañana voy a la presentación a Narón. Pues avisen, avisen a todo el mundo. Siguen abiertas las inscripciones para meterse de piñas en Sabat. Porque mañana, porque tú date cuenta que ese fin de semana tenemos en Ferrol primero, después en Narón. En Ferrol hay boxeo y al día siguiente hay... Hay Sabat y... Torneado. La velada de Ferrol es una velada muy buena y muy equilibrada, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es el boxeo no profesional, aparte de las peleas propias de los boxeadores. Pero que con todos grandes peleas y el campeonato de Sabat, pues lo mejor de Galicia en Sabat va a estar ahí. Así que muy recomendable. Disfrutar. Ferrol y Narón. Un fin de semana más. ¿Eh? Un fin de semana más. Que Dani, además Dani Galdo es un tío estupendo, que está haciendo las pruebas muy bien. El problema es que hay demasiados eventos todos los fines de semana. Bueno, ahora estamos mirando para hacer la preselección para ver quiénes van a los campeonatos de España Élite, que también este año nos meten en medidas un disparate de narices. Bueno, porque el coste que va a tener para todo el mundo, para todo. Bueno, yo estoy esperando a ver qué manden a circular. Me imagino que la federación española habrá mirado, pues no sé, para que salgan charters desde Madrid y salgan más baratos o algo. Me imagino que habrá mirado. Y después lo vamos a hacer en octubre o noviembre, casi ya cerrado, no voy a decir el sitio, pero vamos a hacer los campeonatos de Galicia más grandes de la historia, porque vamos a meter joven, junior, élite y promesas en un mismo evento, en dos rines, con un montaje muy bueno. Y el problema que tengo es que quieres hacer una cosa y no hay fines de semana, porque cada fin de semana hay un evento, cada fin de semana hay una cosa. Y un campeonato son dos días, tres incluso. Tres días. En Galicia, con la cantidad de gente que hay, necesitas tres días. Vamos a mirar, por eso te digo, octubre o noviembre, y si no llevarlo a diciembre al puente de la Constitución, y meterlo en el puente de la Constitución, ¿sabes? Y meterle... Pero bueno, me gustaría hacerlo antes, me gustaría hacerlo antes. Me gustaría hacerlo antes y hacerlo bien. Y ya te digo, meterle algo que fuera fuerte de verdad, fuerte y que bien, ¿sabes? Hacer una entrega de medallas buena, hacerlo en todo. Los cinturones, sí. Todo, no, 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 yo los cinturones ahora los voy a dejar para Neu. Sí, y para los que tengo. Y para profesionales, y después fui el primero que he estado en el cinturón en el central, y ahora voy a hacer una cosa diferente en el... Ya sabes que mi cabeza siempre está dándole vueltas cosas para mejorarlo, pero... Quiero hacer también los premios de Galicia, tengo una oferta ahí muy grande para hacer una cosa muy fuerte, pero, chicos, es que empiezas a mirar y... Es que no hay un fin de semana, ¿eh? Claro, es que quiero avisar a la gente. En la agenda de la página web de la Federación, que por cierto, para los que no sepáis, está ya habilitada para todo el mundo, no aparecen todos los eventos. No, 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 aparecen los que me dicen, sí, está cerrado. Aún Manolo tenía el día 26 de abril evento del Campeonato de España, como lo retrasó, me pidió el otro día otro promotor de Vigo, y le dije, llámame cuando lo tengas cerrado y querrá fágil, y le dije, llámame y te subo para decir que esa fecha también está acogida. Pero es que es muy difícil ahora mismo, es muy difícil. Todo el mundo quiere hacer eventos, todo el mundo quiere hacer cosas. Es muy, muy difícil porque ya han visto el arranque que hemos tenido de año y... Yo creo que, de todo el tiempo que llevo contigo, creo que ha sido el arranque del año más brutal que ha habido. Sí, yo creo que sí, pero que además, cuando siempre pasa lo mismo, final de año siempre es mucho más fuerte que principios de año. A principios de año la gente está, de estar sacando las licencias, haciendo esto, haciendo lo otro, siempre parece como que va más lejos. Sí, pero si esto va así, imagínate a final de año. A final de año puede ser una verdadera locura. Y estamos trabajando muchísimo, pero es que no da tiempo, no da tiempo. Hemos multiplicado por dos las licencias este año. Pero es que no nos da tiempo, no tenemos de verdad tiempo para muchas cosas. De hecho, es que mira, lo noto yo en las redes sociales. ¿Sabes cuánta gente nos sigue a día de hoy en Instagram? 5.000 personas. Y hemos empezado hace poco porque... No, no, bueno, empezamos en 2019. Pero lo que digo, a subir cosas y seguidas. Sí, sí, en la página web otro tanto, en Facebook 4.000. Estamos teniendo muchísima gente nueva dentro del boxeo, que de verdad agradezco muchísimo a todos los que nos están siguiendo, pero yo sé perfectamente que, bueno, hay que tener paciencia porque esto cada día se está volviendo más grande, la rueda más grande, y me alegro mucho, la verdad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema, y gracias a Dios, ahora me tengo que reunir con la gente. Yo necesito tiempo. Yo, por ejemplo, este domingo, pues era un tema familiar, ¿no? Me lo cubrió Gema. Gema está haciendo un trabajo muy bueno. Cuando uno lo hace Alicia, que Alicia hace un trabajo también estupendo y tal, pero tienen que aprender a manejar las nuevas tecnologías, porque a veces les pasa cosas, tenemos que mejorar 4 o 5 cosas más y tal, porque yo necesito moverme. Realmente yo lo que necesito es como mañana, estar en Ferrol, cerrar en Ferrol, te necesito estar en tal sitio, cerrar en tal sitio. Yo no puedo estar, tengo una chica trabajando solo para el tema de licencias que no da hecho, para el tema de accidentes. Es decir, yo necesito tiempo porque también estoy cerrando una cosa muy grande para hacer internacionalmente una copromoción muy grande con países y están mirando para... Y claro, y estamos mirando, ya te comenté el tema de crear una cadena de televisión de estas en internet y tal, con gente muy fuerte y tal. Es que desde que me vine de hablar con ellos no he vuelto a cogerles el teléfono y me están llamando y al final, claro, la gente se desespera. Tengo un chico que quiere esponsorizar a la federación y no le he vuelto a contestar. Y hoy me llamó. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo una mil cosas. Hay una empresa muy grande, muy conocida a nivel mundial que quiere patrocinar el boxeo y que quiere estar el otro día conmigo en Noya y quiere hacer una historia... No lo he llamado aún. Quiere que me desplace a ver una historia que han hecho ellos para trasladarla y a ver si se puede meter dentro del boxeo gallego. Pero no he tenido tiempo. Entonces, claro, pasa todo casi por mis manos y no puede ser. Estoy trabajando a mil por hora para que delegares mucha gente, pero es complicado porque... Es que es imposible, Manolo. O sea, al final... Ha crecido un nivel... No, no, pero además ha crecido un nivel tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que es casi, casi, casi imposible. Yo tengo un ejemplo. Tenemos casi la misma actividad siendo un deporte individual, digo casi porque al final te voy a hablar de un deporte en colectivo, pero Balomano tiene muchísimas noticias y muchísimo contenido. Y son muchos. Al final aquí en esta federación, siendo tan poco, lo que estamos haciendo es muchísima cantidad de cosas y lo normal es que se escapen cosas. Siendo tan pocos, siendo tan pocos que somos muchos. Porque somos 4.000. ¿Sí? 4.000 licencias. Es decir, pocos éramos cuando entré yo. Porque yo cuando entré cogí esto con 60 licencias. Sí. Es decir, somos pocos y hoy me han llamado Plus para entrar. Claro, a todos. Tienes que hacer el curso. Hay 80 personas que están pedintes del examen del curso de monitor para abrir Plus, muchos de ellos. Estamos pendientes de que nos manden ya todo del gobierno, del nivel 2 de boxeo, para enlazar la parte común que las finca hacer, que ahí ya tengo que, como Pablo tuvo que dejarlo por el tema del trabajo nuevo que tiene, tengo que enlazarlo con la nueva directora técnica para que nos sentarnos en la situación de llevarlo y firmarlo y hacerlo bien. Pero hay que preparar todo. Hay que preparar todos los contenidos. Es decir, crecemos, ponemos soluciones y crecemos más. Crecemos y crecemos y crecemos y crecemos y cada año multiplicamos por dos. Entonces nosotros hacemos una previsión y siempre, aunque hacemos una previsión por encima, nos sobrepasa. Al final, siempre nos acaba sobrepasando todo. Sí. Y es el gran problema que tenemos. Es un problema grande. Estoy ahora, por ejemplo, le dije ahora, hace un minuto, hablo con Aron, oye, mándamelo de los chicos para lo del Campeonato de España de este, de School Boys, que no es el Campeonato de España, pero lo visto es el Campeonato de School... Van a hacer dos. Hay uno que es como si fuera el de Plus y otro tal. Y bueno, y claro, yo les dije que les ayudaba y que la federación iba a aportarles para que los chavales fueran bien, porque caen a Rioja, les piden un dinero que a mí me parece exagerado. Después están con esto de los grados, con esto de todo esto, es decir, todo quitar dinero, menos ayudar a la gente, a hacerle todo. Pero, pero, en los School Boys hay que pagar la inscripción. Sí, tienen que pagar 30 euros, después antes de hacer en dos días hacer en cuatro, los de las formas, ahora un día hacen los de seis y a tantos años, tal, después tienes que pagar otros 30 euros para que te den un grado, es decir, te ponen allí un tío y no haces nada, me lo dijo Dani Galdo cuando fue, no haces nada y tal, y todo es para que desviarte, pues para que para la estafa piramidal de los grados se ha tomado por culo, es que todo es lo mismo, es dinero, 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 no veo nunca que se siente con nosotros y nos digan, oye, vamos a buscar, pues mira, imagínate, tú tienes en tu regional alguien para hacer los caminantes de España alguna institución que ponga dinero, sí, vale, ¿cuánto pone tal? 30.000, imagínate, ¿no? Bueno, pues 30.000, más eso, pues bueno, pues solo tenéis que pagar los alojamientos o solo tenéis que pagar el tratamiento, vamos a ver cómo se hace esto o vamos a hacer lo otro, vamos a intentar que se haga solo en tres días, vamos a dejar semifinales, finales para los caminantes de España y podemos repartir porque es muy caro para la gente, hoy en día la gente cada vez más caro, cada vez más complicado y cada vez más caro, al final yo lo único que le veo es el sacar dinero, no le entienden que salen otra cosa que el dinero. Y yo no sé si a veces no se dan cuenta pero alguna federación está para ayudar, no para complicar. Yo, yo, contigo, fíjate, a mí hay gente que, ah, es que tal, y yo le digo muchas veces, no hagas una alta de un club, no hagas una licencia y no pagas nada más. Claro. Y si tienes un chaval que te queda cambiando en España, se le paga todo, si quedas tal, paga todo. El año de la pandemia se le pagó las veradas a todo lo que pidió hacer. Se le dio material al que lo pidió, porque después es que te dije ni, cuando lo llamas para alguna cosa te dice, yo no leo los mensajes que mandáis. Bueno, pues si no lo lees es tu problema, ¿sabes? Pero que no se le pide nada más, no se está todo el día intentando sacar dinero, ni se les está ahí. De hecho, un club federado haciendo una velada le sale muy bien hacer una velada por la federación. Y yo les dije y les prometí este año que iba, si no salieron del tema del pabellón este de Vigo, yo no tenía ningún problema en sentarme con ellos y abordar el tema de los árbitros y tal, y que las veladas de la federación gallega, que fuera la federación la que hiciera el pago de Árabe, árbitros y desplazamientos de ellos. Es decir, abaratarle los costes a mucho más. Pero el año de la pandemia le dije, os pago esto, llevo el reino, y se lo cumplí, y les pagué a la gente a puerta cerrada, que tenían que ser, y sintieron muchas cosas. Pero el problema no es ese. El problema que yo veo desde otros lados es que es un tema que es carísimo, carísimo. Es que yo, vamos a ver, nosotros tenemos dinero, porque tenemos muchas licencias, el gobierno gallego se porta muy bien, tenemos muchas cosas. Yo pienso en federaciones como Asturias, que estuve hablando con el presidente de Asturias, que tienen una subvención de 3.000, 4.000 euros. Ya, que poco, ¿no? Por una federación. Sí, pero ¿cómo haces a gente para poder ir a un campeonato de España que si llevas una selección completa de 20 personas no te baja al mejor de 14.000 euros o 10.000 euros con todo lo que te piden? Claro. ¿De dónde sacas el dinero? ¿De dónde sacas? Es que es imposible. Ya para nosotros, y somos una federación fuerte, hoy en día, tener, tener dentro del boxeo, somos una federación fuerte que un año pasado en la federación quizás que más dinero con el tema de los corresponsales y tal que facturada porque... ¿Y en fichas qué somos? ¿La número 1, número 2? En 4.000 no creo que la tenga ninguna reaccional, pero bueno, yo lo que te digo es que al final yo digo, ¿y esta gente cómo hace para ir a los campos así? Pasa que cada vez es, a veces, mira, este año el barragazo que se tiene en el campeonato de plus, fue muy buena gente, es que es muy caro todo, es que están haciendo que la gente... Me decía hace poco mi hermano, y esto me lo dijo también un entrenador de boxeo de estos, de los antiguos, como a muedo, le dije, yo en un tiempo como hoy no hubiera podido tener boxeadores, porque yo ahora me invito llevar a los chicos, me cuesta dinero a todos los lados, nadie quiere pagar nada y tal, yo los llevo un torneo, me gasto mil mil y pico, yo no puedo poner mil y pico de un club para llevar los chales a boxear, porque es que tú antes ibas y ibas y ibas todo pagado, la gente te pagaba todo, ibas a un campeonato de España, te pagaban todo, ibas al texto, te pagaban todo, cuando empezaron con el tema de que ya pagabas tal, hasta se preocupaban de buscar hoteles y tal, y la fracción se hizo cargo de los hoteles en su tiempo, y después empezó una época que empezó cada vez peor y hasta ahora que es un tema que yo lo peor que le veo es el tema del dinero y lo único que me da en la cabeza es un tema de preocuparse por recabrador de dinero para ellos, no para ellos porque se lo vayan a quedar, sino porque, oye, quiero cobrar mi sueldo, el otro quiere no sé qué, quiero tener tres administrativos, hombre, yo así también lo hago, yo tengo aquí cuatro mil tíos y digo, vamos, ¿cuántos se presentan en el Caminato de Sábado el próximo día? 150, 200, 10 pagos cada uno y tengo 2.000 euros, el Caminato de Galicia y tal, tanto, pum, pagas esto, esto, pagas esto, a otro, pagas esto, esto, pagas esto, no pagas nada, ¿cuál es el problema? Nada más que el Caminato de Élite se les paga el hotel, las comidas, es decir, si no pagas nada, al final, no gastas nada y encima, es decir, llega la gente y te paga todo y al final, claro, lo justificas con los sueldos de empleados, de esto, de tal, de técnicos, pero, a mí no me parece una buena manera, me parece que se está volviendo un deporte muy caro y punto, y es mi opinión, y es mi opinión y yo, y a mí no me quita nadie la cabeza lo de los grados técnicos, primero, primero, que, hay una cosa que es que, bueno, y si miras la nueva ley del deporte, aún nos da más competencias a las federaciones territoriales de las que teníamos, es que, en la ley propia de ley del deporte, se pone, que una de las competencias que tenemos delegadas y aparte por los gobiernos es la formación. Entonces, así como yo sé que, por ejemplo, el nivel 3 o un entrenador nacional o un árbitro nacional solo puede dar la federación nacional, ellos tienen que saber que hay muchas cosas que son competencias nuestras, es decir, lo de los grados me parece, como te diría yo, un tema mafioso, lo único que le veo es un tema de extorsión, porque lo sacan, no hacen ningún puto caso y lo obligan. Entonces, ¿queréis hacer esto? Pues vais a joderos porque tenéis que hacer esto. Claro. Eso lo que me duele es la actitud mafiosa de, pues ahora, por cojones, lo vais a hacer. Y el que no quiera no puede participar en un Camerato de España. Además, en lo de los grados, que lo debía de mirar la gente, pone que no debe ser para un tema competitivo, y ahí estás puesto. O no debería ser. Al final, lo meten. Y hacen todo lo que les da la gana. Al final, ¿por qué? Hace tiempo, una de estas personas que empezó a festivar todo esto, decía, mira tú el taekwondo, el karate, vale, pero el taekwondo, el taekwondo, karate es karate, estamos hablando de boxeo, y punto. Entonces, lo que no puede ser es que ahora, para boxear, Kiko Martínez, necesita tener un grado técnico. Porque vamos, es que es lo que faltaría que empezaran también con eso. Y si... ¿Se acabará? Yo, cada vez como veo las cosas, se acabará haciendo de todo. Pero yo veo que las cosas se acabará haciendo de todo. Y yo es lo único que estoy en contra. Es decir, otra cosa es que nos sentáramos todos y llegáramos a un gran consejo, o tal, pero como cada federación tiene su manera de funcionar, pues déjalas. Tienen su manera. Que no te quieren comprar el tema este de los grados porque tienen su sistema como tenemos nosotros, pues dejan pasar a la gente. Yo no me meto las cosas de la federación española. Ahora, yo voy a llevar a los chicos, ¿quieren ir? Vale, ¿les ayudo? Sí. Pero, yo ya les he dicho que los grados no les doy un pavo para ellos, se lo he dicho a todos. Pues no les doy ni un euro. Ni un euro. Y me pareció muy bien, me pareció muy bien el año pasado, la gente contrata, contrata a los que se formen con Galicia. Y se contrató a la gente que se formaba con Galicia. Y punto. Y este año, si se vuelve a firmar, que dicen que sí, tienen prioridad los formados en Galicia. Y punto. Porque es que, al final, es que se están metiendo en nuestras competencias, se están metiendo en muchas cosas. Y esto es mi opinión y esta es mi queja, ¿sabes? Como también, yo creo que los campeonatos de España, todo esto, joder, hacerlos en Melilla no tiene sentido. El único sentido que tiene es que hayan cogido una gran subvención, hayan cogido una oferta del gobierno de Melilla muy grande, y que nos digan ahora en la circular, chavales, el campeonato de España en Melilla, los hoteles están pagados por el gobierno de Melilla, o que el hotel, si te sale en 200 euros, te va a salir en 100 euros, y además, te van a flotar aviones desde Madrid, y el avión va a salir por persona en 30 euros porque lo vamos a llenar y hay que salir tal día y hay que regresar tal día y tal, porque eso se ha hecho otros años, hace muchos años con la Federación Española. ¿Y tú crees qué será este año así? No lo sé, porque a mí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, antes de hablar mal de una persona o antes de hablar mal de una organización que sigue la Federación Española o no sé qué y tal, antes prefiero ver la circular que van a mandar. Claro. Prefiero ver eso, porque si yo ahora mismo me pongo a despoticar y después resulta que... Es todo lo contrario, pues quedas mal. Pues al final quedas mal, pero a mí me ha dicho gente, pues, no, lo que parece ser que van a poner un ferry desde, no sé dónde, un ferry, un ferry hasta Melilla es de 9 horas. Es decir, tú bajas desde Galicia hasta Málaga, Málaga, ¿qué estás? ¿Dos días de viaje con los chavales? No, el ferry sale de Galicia hasta Melilla, hombre. Hombre, es que... Y después yo ya estuve mirando viajes en avión, es que es todo carísimo. Es muy caro, muy caro. ¿Cuántos chavales tenías pensado llevar este año? No lo sé, depende porque también es cierto que es que mucha gente lo que te dice muchas veces es cuando no pagan, porque a mí me pasó una cosa cuando fue el Campeonato de España de Plus, un chico que me dijo, no, pues yo voy a llevar a los chicos al Campeonato de España de Plus, llévalos, porque yo ahí sí que no les pago nada. Porque es el Campeonato de España de Plus, cada uno haga lo que le da ganas. Y... Y me llamó a los dos días y me dijo, wow, estoy mirando y es que tengo que pagar mil quinientos euros para llevar lo que quería yo. Pero normal, el C-Piisaje es esto. Es así, eso, el C-Piisaje pagamos nosotros cuando llevamos a las elecciones. O sea, nosotros tenemos ayudas públicas y tal, y tú tienes subvención, y ya, pero si vas a darme la subvención casi en esto, y ya, pues entonces, ponte a la cola con los demás. Es decir, el problema es este y punto, y no hay otra vuelta de hoja. Entonces, yo antes de hablar mal, pues quiero callarme y decir, bueno, esperar a que llegue la circular y cuando llegue la circular, pues mirar. Y después, pues tendremos que hacer una selección y decir, pues mira, van los mejores y si solo podemos llevar a cuatro en élite mujeres y cuatro en élite hombres o cinco o cinco o lo que sé, diez o once, pues haremos una preselección y irán los justos y los que veamos que más oportunidad tienen de sacar medalla y punto. Porque esto es así. Porque no te puedes no te puedes meter en un gasto brutal para nada, porque encima tienes ahí un chaval que te pierde el primer día y ahí tienes que comer seis días y el chaval de safari por allí y tú, ¿sabes? Y después yo creo que es que no se dan cuenta de que los tiempos han cambiado en todo. Para una persona pedir los trabajos seis días para todo, hay gente que podría ir porque no tienen su peso, sobre todo las chicas que son pesos altos podrían ir a lo mejor viajar solo y estar los dos últimos días y tal, pero no te dicen nada. Yo, yo, eso es mi mayor queja. Mi mayor queja es el tema de que han convertido la competición en un gran negocio y el negocio tiene que ser para los promotores, no para las federaciones. Las federaciones no estamos para hacer negocio o por lo menos no deberíamos estar para hacer negocio. El otro día salió la noticia esta de la detención del presidente de Baleares que hay que ser muy prudente con todo lo que se dice y con todo lo que se habla porque ya sabes que muchas veces de lo que sale una noticia después al final ves el resultado y queda la mitad de la mitad de la mitad, ¿sabes? Y yo digo las federaciones es el que no estamos para esto, para cobrar. Yo no le cobro nada a nadie por hacer una velada ni por hacer nada. Solo tengo tasas para los promotores que vienen de fuera. Digo, venís a vía Galicia, vamos a la infraestructura con dinero. Claro. Pero también es que son titras de risa, ¿eh? ¿Dónde crees que les cobramos? Aquí la gente hace las veladas y nada. No, de hecho, en la página web tienen las bases de todas las tarifas, o sea, está todo en la web. Y aparte que siempre se, al final se acaban dando ayudas, al final siempre se acaba echando una mano en esto o en lo otro, pero ya te digo, pero han convertido el boxeo, pues eso, en un negocio, un negocio y lo que me da pena es que haya gente que no, pues eso, hablando bien, porque a mí lo que me duele también, yo me pongo la perspectiva también de muchos de las carteles para y tal, es que utilicen las redes sociales para difamar, para hablar y poner en boca de la gente que están robando, están haciendo, no, yo, fíjate lo que te he dicho, yo no digo que estén robando o que estén haciendo tal, yo, para mí, por ejemplo, el tema de los grados me parece una estafa, me parece una estafa, a mí me parece, no es que sea una estafa, yo no te estoy diciendo no están, pero me parece una estafa, es decir, comprame 300 euros de esto y los vendes por tanto, me parece una, me parece de coña, ya es. Sí, y para que no sean competencias de formación, para nada. Yo creo que Jesús tiene, bueno, yo tengo mi opinión, yo te digo que te obligan a pagar esto, te obligan a pagar, pero te digo, yo te estoy diciendo que eso sea para que se queden hechos el dinero, yo te digo, yo tengo la sensación de que necesitan pagar los técnicos, necesitan pagar muchas cosas de la española y lo que hacen es que se lo pagamos las autonomías y punto, y priorizan eso y no se dan cuenta que las acciones territoriales tienen también sus problemas, hay acciones territoriales que tienen muchos problemas económicos, hay acciones que no pueden y les meten en un compromiso muy grande, porque claro, tú anuncias Campeonato de España y todo el mundo te dice, oye, yo ganaba el Campeonato de Galicia y quiero Campeonato de España, pero yo te digo a ti que por ejemplo el presidente de Asturias, yo hablé el otro día con él cuando me dijo el presupuesto y tal, este hombre ¿cómo hará para moverse? Este hombre ¿cómo puede hacer? No tiene, no tiene dinero, no tiene, y como él, yo sé que hay muchas federaciones territoriales que no pueden, entonces, que nosotros tenemos una gran ventaja que no tienen ellas, a nosotros la Junta nos ha ayudado muchísimo, y nos sigue ayudando y tenemos muchas licencias, pero nos ayuda porque también tenemos trabajo, tenemos, pero digo, no se puede buscar sitios más centralizados, Madrid, tener un sitio donde, imagínate, lo hagas todos los años ya, que digas, bueno, Madrid, que le sale a todo el mundo barato y después yo hasta estoy a favor de que a las federaciones de las islas, tanto Baleares como Canarias, se les condone el pago de las habitaciones de los chicos porque ellos siempre tienen más gastos que nosotros, también es cierto que tienen otro tipo de ayudas, tal, pero bueno, pero estoy a favor de eso y joder, pues tienes que desplazarte a Madrid, pues oye, es el centro de España, todo el mundo se mueve y yo creo que en Madrid tiene que haber, no en Madrid centro, pero en las afueras están, tiene que haber centros donde haya colegios que en verano tengan sitios para dormir, para alojarse, para esto, para hacer, y para que se puedan hacer los campeonatos de España. Claro, yo bajo a Madrid a la gente a hacer un campeonato de España y me sale la mitad de la mitad de la mitad y después que te den la oportunidad de poder negociar, pues tú vas, si no te dicen cuándo va a ganar o cuándo va a perder, o no puedes negociar las cosas, porque claro, tú a un hotel no le puedes decir te cojo seis días pero a lo mejor están cuatro, te dicen, no, mire, a mí me dice, pero si a mí me dice, mira, tienes estas chicas, que eso te suele pasar a muchas chicas, que esas chicas van a empezar a competir el jueves, y van a estar jueves, viernes y sábado, vale, pues cojo tres días y le digo, mira, van a entrar tantos de la selección tal día, se van a rechar tantos, se quitan toda la selección y se van a rechar tantos, y hoy te estás ahorrando a lo mejor tres días que en tres o cuatro chicas pues te van a estar hablando a lo mejor de ahorrarte 700 o 800 euros, que eres con dinero, para las pequeñas, pues son 700 o 800 euros, yo lo veo de esta manera, yo uso una crítica constructiva, yo nunca jamás me verás por las redes sociales ni hablar mal del presidente, ni hablar mal de la federación, ni hablar mal de nadie, ni nada, yo simplemente ahora estaba dando mi opinión y doy mi opinión, pero con mucho respeto y a lo mejor me dicen, pues oye, mira, este es equivocado porque esto es asesivo, esto va, vale, pero yo nunca, no tienen un criterio, es decir, te hablan, oye, tengo una deuda, coño, yo también cuando llegué a la federación, a llegar al museo, había 20 millones de pesetas de deuda, que para una federación pequeña era la hostia, una federación que movía un millón de pesetas al año, un millón de pesetas tenías 20 de deuda, me pasé cuatro años sin subvención, me la embargaron los bancos por lo que me dejaron, tuve un montón de problemas para levantarlo, y en cambio nunca ha pagado, la gente ponía un campeonato de España, entonces, y se ayudó igual a la gente, entonces, hay mil maneras de hacer las cosas si quieres, es decir, tienen patrocinadores, tienen general, y después tú ves, y todo lo que, todo hacia donde te encaminan, al final todo tiene coste, dinero, 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 todo va hacia un mismo término, dinero, dinero, oye, yo creo que, jolín, tienen que pensar en nosotros también, en las territoriales, llegó la pandemia, no vi, yo me reunía muchas veces con los clubs, como está ahí, lo llamaba, tranquilos, a ver si abren esto, porque joder, la gente lo estaba pasando muy mal, es que hay gente, hay gimnasios que viven expresamente de esto, efectivamente, tú crees que, en el campeonato de España, tú crees que te dijeron, oye, este escollo del dinero, no, no, pagar igual todo, vamos a hacerlo aquí, venga, allá vamos todos, es decir, todo un sin, para mí, fue una sin razón, y, y esa es mi único, mi único, mi única queja, ¿sabes? Mi queja es esta, y creo que, que a lo mejor, soy yo el que está equivocado, ¿sabes? Y, yo si estoy equivocado, y me lo demuestran, digo, pues estoy equivocado, pero, yo creo que, a la gente, lo que hay que, la Federación de Estado, para facilitar cosas, y sobre todo, para ayudar a la gente, y recibimos dinero en público, para, para gestionar, y para hacer eventos, es decir, yo, recibo para hacer campeonatos de Galicia, para hacer cosas y tal, y los campeonatos de Galicia, si llevo un acuerdo, con un ayuntamiento, que me da, un dinero, la otra parte, la pone la Federación, y pago a los médicos, y pago esto, y pago a los otros, no, no cojo y le cobro, excepciones a la gente, para pagar eso, y quedarme, y, pues, así, claro, así también puedo cobrar, un sueldo, y puedo cobrar, de la gana, así puedes hacer, lo que te dé la gana, que yo no estoy en contra, de que se cobre, nada, pero, pero, oye, siempre lo vimos, que la Federación tiene una deuda, y hay que, oye, yo también tuve una deuda, a mí nadie me vino y me dijo, hostia, tienes una deuda, vamos a mandarte dinero, de todos los sitios, para ayudarte, no, no, me tuve que buscar la vida, y solucionar el problema, ¿sabes? Entonces, yo lo único que digo, es eso, lo único que digo, y, creo que, que las cosas tienen que hacer, de otra manera, y punto, y, y es una manera, y es como el boxeo profesional, me parece muy caro, muchas horas, que se hacen, y muchas cosas que se dicen, porque, yo creo que, que se debe de gestionar, de otra manera, se tiene que mirar, como sea, hubo una época, que había una persona, que consiguió televisión, y pagando la televisión, y eso es una gestión buena, ¿pero qué pasó? ¿eh? ¿pero qué pasó? ¿por qué se fue? No, se fue, no se murió, yo, hablo de Rubén Martínez, sí, bueno, es que, Rubén hizo una buena gestión, Rubén Martínez, en el boxeo español, es una leyenda, sí, pero mira, tiene muchos detractores, ¿no? Porque mucha gente, no sé qué, y tal, pero oye, yo, en la época de Rubén, de toda esta gente, yo nunca pagué, nada, porque nunca me ha ido a España, nunca, eh, se quedaban dietas, estaba en esto, estaba en lo otro, y nos toca la época que estuvo, hizo un campeonato en Madrid, tremendo, es cierto que había cosas que te podían gustar o no te podían gustar, pero oye, el coste era el que está, y después negociaron muchas cosas muy buenas, porque se negoció la vía digital, se negoció muchos campeonatos, se negociaron para pagar Canal Plus, esto, lo otro, después de su época, muchos campeones, se negoció, él mismo hizo para que pudieran disputar un título del mundo, y hablo de casos como Castillejo, y como otros muchos, y Poli, etcétera, etcétera, y eso es la labor real de una federación para mí, para mí esa es la labor real, que después hay que pagar un canon por esto, es normal que tú pagues por tener una licencia, un dinero por homologarla, pero estamos hablando de boxeo, y ya pagar por pelear, y todo esto ya me parece, sabes, lo de pagar por pelear me parece muy, muy, ya no me parece ético, por lo menos, ¿qué hemos pasado en veladas amateurs de pagarle a los boxeadores a que ellos paguen para pelear? No me parece ético, no me parece ético, ves por ahí la gente vendiendo ripa, no me parece ético, ¿verdad? Entonces yo no defiendo eso, esa es mi visión de todo esto, esta es mi visión de todo esto, y te vuelvo a repetir una cosa, a mí lo que más me duele es que yo todavía me pongo la piel de la gente que está en la Federación Española, que hablen de ladrones, yo no hablo de ladrones, yo para acusar a alguien es como el otro día me llamaron, porque se hizo viral lo del tema del presidente de la Balear, yo le decía a todo el mundo lo mismo cuando me llamaron, mira, yo no tengo conocimiento de nada, si no tengo conocimiento no hablo, y menos en público, ni te llamaba gente, oye, mira, ¿qué opinas? Que yo no puedo hablar, y después acusar a la gente de ladrones, estafadores de que te estás quedando con esto, que te estás quedando con otro, no me parece. Claro, y yo soy de la idea igual que tú, hasta que lo diga un juez. Efectivamente, y después que te voy a decir una cosa, yo soy más del ánimo constructivo, yo me gustaría más tener una gente ahí con la que pudieras hablar y con la que se pudieran hacer trabajar cosas y se buscaran soluciones para que el boxeo no fuera tan caro, que yo creo que el boxeo se está convirtiendo en un deporte muy caro, muy caro para los chavales. Es un deporte de ricos. Es un deporte rico, y después te voy a decir, está lleno de parados, paraos. Porque, claro, ha crecido tanto, cuando crece tanto, pues hay mucha gente muy buena, porque yo veo mucha gente muy buena, veo el nivel muy bueno, pero por el medio veo a alguno que está como un cencerro, como la marca de Machín. Y os ves a alguno, pues tienen de todo, todo tipo de titulaciones, y han aparecido de la noche a la mañana, ¿sabes? Y no me parece que esté bien comerciado con las cosas, no sé, no sé, yo creo que las cosas, el boxeo tenía un prestigio, una seriedad, una cosa que yo creo que en parte se ha perdido un poco. Y lo peor de todo, y te lo dije, creo que fue en uno de los primeros programas, creo que la gente le ha perdido el respeto al boxeo. Pero es que el problema, el problema es que cuando te conviertes en un deporte de masas, se vuelve todo más incontrolable. Es decir, se van a inventar cosas de donde no hay, pero porque les interesa. Sí, pero estamos hablando de un deporte... Muy peligroso, muy peligroso. Tú fíjate, yo mandé a hacer las resonancias, esto tal, a ciertas personas, y este año hice tal, les puse un caramelo al final. Han saltado algunas, con algunas cosas, ¿sabes? Ya lo sé. Y yo al final, las cosas las hago como un fin. Lo dije el día del curso, ¿me acuerdas? Va a haber esto, y ya veréis cómo va a haber alguna cosa. Y al final, saltó, y... Lo veo venir. Lo veo venir, entonces, hay que prevenir. Y no me quita que pueda tener un gran accidente un día, ya lo vivimos con Saúl Tejada, ya... Es decir, no quita que por mucho que tengas, lo mejor que nadie te quita que pueda haber un accidente, pues los accidentes son accidentes y punto, y pasan y tal. Pero yo creo que es un... Se están quedando en cosas banales y no están yendo al meollo de la cuestión y el boxeo, boxeo, y yo ya, cada vez que me dicen, no, pues mira en el judo, pues mira en el karate. El judo es el judo, el karate es el karate. Cada deporte tiene lo suyo. Esto boxeo, punto. Y no me parece lógico que se hagan ciertas cosas. Pero bueno, ya te digo, esto es una cosa que la digo a... Bueno, porque de verdad que este año, entre que veo que hay campeonato de España y tal, y me doy cuenta que hay otro en Madrid, de formas y de schoolbol, digo, hostia, y esto, uno es el de no sé qué, el otro es el de no sé cuánto. Empiezo a mirar la normativa, me voy al BOE, me empezamos a mirar el tema todo de los, de la ley del deporte nueva, que si los grados, que si esto, y después veo ya lo de remate de lo de Melilla, digo, pero esto que es, es una locura. Entonces me empiezan a llamar presidentes, oye, ¿tú cómo ves esto, tal y cual? Y digo, esto es una locura. ¿Tú lo ves inviable económicamente? Para muchos sí, para muchos sí. Muy difícil, muy difícil. Bueno, no, para muchos, yo creo que para prácticamente todo el mundo, económicamente hablando es muy, muy caro todo. Vuelvo a repetirte lo mismo, hasta que no saquen la círcula, no se puede hacer. Ya, ya, Por lo que has mencionado, es todo gratis, porque lo ha pagado todo la comunidad autónoma y tal y cual y te callan la boca y te quedas al final. Entonces, antes de abrir la boca, antes de abrir la boca, es mejor, porque antes de acusar, es mejor esperar a, le fuese a decir muchas cosas que están haciendo muy bien, ¿sabes? Es decir, que tampoco hay que, claro, yo siempre digo, yo siempre digo que hacer oposición es muy fácil, ¿no? Te sientes ahí enfrente, estás esperando a que resbalen y, claro, tú no estás haciendo nada, lo único que estás haciendo es esperar a que resbalen, pues es muy fácil hacer crítica, ¿no? Hacer oposición es muy difícil, es muy fácil. Lo que es difícil es gobernar, porque tienes que tomar decisiones y a veces las decisiones no le gustan a todo el mundo. Pero vamos, que yo el tema este de cobrar y todo eso no me parece bien. A mí no me parece bien, pero a mí no me parece bien. Yo creo que hay un dinero que destina a Código Superiores de Deportes para hacer campeonatos de España. Yo creo que también esa mayoría de los sitios donde se hacen campeonatos de España, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y tal, colaboran, dan dinero. Yo creo que no se debería de cobrar nada. Creo. Sí, mira, fíjate una cosa. Siempre te dicen, no, pero mira taekwondo, mira, pero o kigo, pero es un campeonato que dura dos días, tres días. Es decir, que realmente te pasas una noche, la noche de la competición, la noche, el día de las finales y te vuelves. Realmente pagas dos noches. Y aquí pagas siempre cinco o seis noches. Sí. Pues el entrenador que se marcha deja su gimnasio. Tiene que pagar una persona para que le quede con su gimnasio. Cada vez más difícil encontrar a alguien que te quiera ir a un campeonato seis días. El boxeador tiene que dejar su trabajo seis días. No es pedir, oye, voy a pedir este fin de semana, pido el viernes. Es decir, no sé, no sé si me vas entendiendo. Sí, yo te entiendo lo que quieres decir. La rosquilla hay que darle vueltas. Entonces, hay que mirar qué le compensa a la gente, qué es lo mejor, dónde es mejor hacerlos, hay algún sitio tal, y después, yo te estaba diciendo Madrid, pero de repente te viene a Barcelona y te dice hay un 90 de Barcelona. No, no, yo quiero traer el campeonato de España a Barcelona. Y aparte ponemos 50.000 euros. Y tenéis este sitio para hacerlo que es gratis y ponemos ambulancias, ponemos esto, y te sale por cuatro euros llevar a la gente a Cataluña. Bueno, pues se hace en Cataluña. Claro, como dice en Cataluña Bilbao o cualquier otro sitio, pero siempre para todo el mundo. Pero claro, pero siempre buscar un sitio, yo creo que tener un sitio donde fuera céntrico, como yo hablo de Madrid, céntrico, donde barato y donde la gente pudiera estar bien. Yo es lo que pienso, yo es lo que haría, pero claro, a lo mejor yo pienso y pienso mucho en eso. Santiago, tiene que estar en el centro. Sí, yo pienso mucho en las economías y a lo mejor pues no debería pensar tanto en eso, pero sabe lo que pasa que a lo mejor es mi situación. A lo mejor yo estoy en la española y soy igual. Digo, que le den por santo, que quiera que venga, que no, no. ¿Sabes? Pues no sé. Hay que estar ahí. Nosotros lo miramos desde fuera. Efectivamente. Bueno, pues, Jesucristo. Hasta aquí el programa, hasta aquí el programa, Manuel Nólogo. Mucha suerte. Oye, le deseo lo mejor aquí. Oye, ¿lo vemos juntos? Vale. ¿Cuándo eres? Pues tú vas a ir a Coruña en 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 Santa Santa? Sí, sí, que tengo que subir. Bueno, pues si eso que es un jueves un viernes, ¿no? Porque ahora justo me pillas, no sé si era viernes o sábado. Si es viernes. Porque estamos hablando de un día si estamos en Estados Unidos vamos para atrás, si vamos a Japón vamos para adelante. A comer y tomarlo hablando que sería el domingo por la mañana, ¿no? El 8 de abril es. Es el 8. Sí. El 8 que es un jueves. El 8. No, el sábado. El sábado a la hora de comer. Sí, el sábado a la hora de comer. Sí. Bueno, pues está bien. Antes de comer, verlo, porque es a la 1 de la tarde. Es una buena hora, ¿eh? Que lo echan por razón. Aparte, espérate, porque a lo mejor Kiko no es la pelea estelar, ¿eh? A lo mejor Kiko sale a pelear a las 11 de la mañana. ¿O es la pelea estelar? No, es la coestelar. Pero, pero bueno, pero joder, la 11 de la mañana. La coestelares y Takuma Inoue contra Liborí Solís por el título de la AMB campeonato mundial. Así que podríamos estar hablando de la tercera pelea partiendo por el final. Ah, pero que sea a las 10 de la mañana, desayunas, estás tardando, tal, oye, pues no es una... Podríamos ir allí a... No sé, ¿qué es en Dazón? Creo que sí. Déjame mirar bien y te paso ahora todo el calendario. No, me pasa a mí, se lo dice a todo el mundo, para que vean a Kiko, que hay que apoyar a Kiko a todo el mundo. Vale, vale, vale. Pues en los... Todos apoyando a Kiko. Tienen que estar todo el mundo apoyando a Kiko. Sí, porque... Al final, las televisiones vienen si hay audiencias. Y si hubiera mucha audiencia en España y si hubiera mucha suerte, a veces también nos quejamos, ah, la televisión no viene. Si hubiera... Mira, yo tengo una crítica con el boxeo a nivel nacional y con esto cerramos y estoy muy enfadado. Pidían una velada como la que estaba haciendo Kerman desde hace muchos años y ahora se quejan del precio. A ver, una velada así en el Wissing Center tiene un coste muy elevado y 60 euros a mí una entrada pues sí que es un poco cara, no digo que no, pero es que al final ahí estás viendo casi prácticamente lo mejor del boxeo a nivel nacional. Y yo sé... Yo leí que llevaban mil entradas vendidas o mil y poco, ¿no? Y quejándose de que están muy caras, pero claro, mucha gente de la que se queja del precio de la entrada era la primera en quejarse de que no veían grandes eventos a nivel nacional. Bueno, pues ahí tenéis un gran evento, el de Wissing Center. ¿Sabes cuál es el problema del boxeo en España? Primero, que te lo he dicho mil veces, que no hay una verdad de la afición. Ya. Un evento grande, un evento tal, la aficionada de verdad paga y lo ve y punto. Y después, ¿qué? Ya no quieres pagarlo, si te lo echaran por televisión y tal, yo estoy seguro que imagínate que lo echaran por televisión, pero le transmitieran gratuitamente Telecinco y para Telecinco pagar la velada entera, ¿no? Sí. Pues a lo mejor el rating de Telecinco de ver la velada de boxeo son 200.000 personas en toda España. Y claro, se va a gastar un dineral y hay 200.000 personas en abierto tal, pasan de ello. Ya no, ya, si pides pay per view, si ya haces 3.000 o 4.000, ya haces muchos. Sí, pues yo, yo si puedo voy a la velada porque creo que hay que apoyarlo. Pues exactamente, creo que, yo estoy fuera, creo, si no yo de lo que dije que yo hubiera bajado a la velada. No, no me creo que tú que estés de viaje, ¿eh? Tú nunca viajas, te quedas en casa siempre. No, pero de todas formas te voy a hacer una cosa, tú sabes que yo no voy más que si no me queda más remedio a ver veladas. Esto es como el cupo de los golpes en la cabeza, ¿no? Yo, gente que tiene un vaso se le llena y se acabó. Yo, mis cupos de ver veladas lo tengo casi lleno. Yo ya las administro mucho, ¿sabes? Porque es mucho verboseo y a veces, pues, me pasa lo que pasa y aparte yo no soy amante de las veladas largas ni nada de eso. Yo soy de los que digo que todo lo que dura más de dos horas es un, es un secuestro. Sí, sí, sí. Pero, pero, vamos, había que apoyarlo, había que tal y ya te digo, si las televisiones vieran que de verdad hay un interés y que los rankings son grandes y tal, por encima, porque cuando hay audiencia la gente viene. Sí. Y si el hermano no lo hubiera nadie, el hermano no hubiera triunfado, lo hubieran puesto un año y nada más. Si la isla de esta, de las televisiones no me entera de nada, pero la isla de las acciones estas que dicen, no la había nadie. El Sálvame no lo quitarían de parrilla, el otro lo quitarían todo de parrilla. Todo es un negocio, ¿eh? Efectivamente, y la gente dice, no, aquí nos maltratan en España, no, no, las pocas veces que ha venido la televisión y ha venido con algo y tal, lo que ha recibido. Porque yo muchas veces veo, ayer tuvimos un acuerdo con un chaval en marca, mucha gente viéndolo en Golpele, la han visto 100.000 personas, hostia, en 47 millones de habitantes, 100.000 personas. Es que, tú ves en Inglaterra, no es mucha gente, no es mucha gente. Tú ves Inglaterra pagando cerca de un millón de personas el pay per view, cuando la dan abierto, rancines de, tú miras, México lo dan, se pegan las televisiones por el teleboxeo, pero cuando pelea Canelo llegan a un 40 y tantos por ciento de Sare, cuando pelea cualquier, no bajan del 20, 20 y tantos, ¿cómo no van a poner dinero? ¿Cómo no van a mirar? ¿Cómo no van a estar? Y viste la de Gervón Tarraña García, el pay per view está a 85 dólares, que es uno de los pay per views más caros de la historia y están arrasando en el pay per view, comprándolo. Pero si se valía 120 dólares o 130 dólares, acuérdate de la pelea de MyWeb ha quedado en HD que se vendieron cuatro millones y pico, que se batieron récords. Es decir, olvídate, cuando la gente quiere ver algo donde hay afición, donde hay tal, ¿por qué? Porque sí, son 100 dólares, pero quedamos en mi casa y lo vemos 5 o 6 y ponemos... Cada uno paga su parte y ya está. 10 euros cada uno o 20 euros que toquemos y nos tomamos unos pinquitos y tal. Y en Estados Unidos y en México y por ahí mucha gente hace barbacoas no sé qué y tal, lo ven por la noche y están contentos, están... Hay afición y punto, porque tú te vas a ver un partido de fútbol, ¿cuánto te vale? De primera división. 20 euros, 30. Y te vas a ir a Barcelona y pagas mucho más. 80, 90 en una zona muy rica. Y para final de una copa... La final de la Champions creo que la más barata, pillando la anticipada, vale 400, 500. Pues fíjate, y claro, y la gente va. Y en cambio, pues esto, por eso te digo yo, que realmente no hay afición. No, no, olvídate, no hay una afición de esta que dices tú, bueno, yo he visto a los mexicanos, conozco de verdad, gente muy humilde y junta el dinero y yo coincido con ellos en los Estados Unidos para ir a ver su ídolo. Mira ahora lo que han hecho con la Vuelta de Cana y le han puesto las entradas baratas para que vaya la gente, pero lo que para nosotros es muy barato, para ellos es caro. Están con sueldos, si tú lo sabes, que te han sentado allí, con sueldos de 300 dólares, oíste, el que los cobra, ¿eh? Sí, sí, pero a ver, mira lo que te dicen los meseros, vivimos de pura propina, es decir, pero ese es de corazón, ese orgullo, ese rollo, nosotros, vamos, yo le doy la razón a Rafa Martín, nosotros vamos a nuestro aire, cada uno y cada cual tal y sí, hay mucha gente haciendo un boxeo, pero no se corresponde con el público a la hora de hacer eventos ni se corresponde tampoco con la gente que consume boxeo en la televisión y tal, es más, yo creo que se consume más boxeo en las redes sociales que en la televisión. 100%, eso sí que ya te lo digo yo ahora de primeras, 100% se consume más, de hecho, a día de hoy creo que se ve más boxeo por Twitch y YouTube que en Pay Per View. Pues fíjate, cambian los tiempos, tenemos que ponernos a eso que yo quiero jubilarme joven, yo quiero jubilarme joven, a ver si das tú con la tecla y ganamos dinero de ahí. Si ganamos dinero yo también me jubilo, yo quiero vivir la vida. Una Golden League de esas como la que ha hecho el Piqué, mira, tengo una idea en la cabeza de cómo darle vueltas de eso para deportes de combate sin que me vuelva un friki. Pues ya te digo, hacer una Golden League, yo lo tengo muy claro, yo la Golden League la hacía Kiko Matamoros contra el otro que se llama Mádena Televisión. Pero oíste, Kiko yo creo que ya está más de salida que de llegada, ahí ya otros... Pero te digo Kiko Matamoros, como te digo, gente de estas que se llama Mádena Televisión los pones ahí y venga, los preparas y ahí sí que haríamos de... No, pero en serio, tú que sabes de eso y la gente joven que sabéis de todo eso y los que tenéis que venir y desde las redes sociales y desde todo esto tenéis que pegar una vuelta a la cabeza y a los que somos, ya tenemos una edad, enseñarnos un camino nuevo, demostrarnoslo de... porque la gente a veces se confunde. Quieren enseñar a la gente que sabe de boxeo boxeo y eso no es así. Lo que tenéis que enseñarnos es cómo llegar a la gente de ahora con el espectáculo del boxeo que es muy, muy diferente. Esto es como todo. Todo el mundo habla de fútbol pero de fútbol entienden muy pocos. Todo el mundo habla de boxeo pero de boxeo entienden muy pocos. Todo el mundo habla de política pero de política entienden muy pocos porque si no todos seríamos futbolistas, todos seríamos entrenadores de fútbol o políticos. Después lo que es el conocimiento no lo tiene todo el mundo. Ni siquiera los que llevan 20 años boxeando tienen conocimiento muchas veces del vídeo y del boxeo. Necesitamos la ayuda de gente joven como vosotros que estéis metidos en las redes sociales que conocéis este mundo que conocéis el marketing conocéis todo eso porque a mí cuando me hablan de algunas cosas o me hablas tú de... Ahí es total la verdad que es como si me hablan en chino en braille ¿sabes? No lo veo soy fiel. ¿Sabes lo que pasa? Pues yo no te digo ni la mitad de las ideas que tengo por tu falta de tiempo y digo vas a decirle nada que están en mis cosas. Pues tenemos que sentarnos y mirarlo porque yo sabes que yo además te digo venga pues adelante y no me meto en nada pero hay que hay que hacerlo hay que dar un vuelco a todo esto porque estamos en un momento muy bueno del boxeo pero también estamos en un momento de un cambio tremendo y ya te digo yo no soy un chaval y yo creo que los chavales jóvenes podéis enseñarnos mucho. No, mira pues yo soy de la idea de que hay que mezclar lo que los dos aspectos la experiencia y la juventud yo creo que hay que mezclar las dos o sea ni yo voy a tener la razón del todo ni tú vas a tener la razón del todo porque hay muchas cosas que puedo yo proponerlas que a lo mejor para el boxeo son malas no porque en el fútbol estén yendo bien con el piqué pueden llegar a ir bien en el boxeo porque al final son deportes muy diferentes lo que funciona en un sitio por eso te decía yo antes que cuando la federación española ahí está habla de gemida en todos los deportes oye no en todos los deportes tiene una cantidad de golpes que se lleva aquí estamos hablando de entonces yo hace mis lig de boxeo con cromos de ahora un minuto uno pega y el otro tal me parece una locura la verdad no sé pero la gente está dando muchas vueltas porque yo creo que yo creo que el boxeo lo que es el boxeo que es el boxeo tiene que mejorar nosotros lo que tenemos que luchar es la mejora de de la salud de los chicos de esto el tema reglamentario lo que tú quieras todo eso tiene que ir en nosotros yo ahí no me da no me da miedo yo lo que quiero donde voy yo es a la mercadotecnia donde voy yo es al business del boxeo es decir a conseguir que la gente gane dinero con el boxeo la gente pueda volver otra vez en este país como hacía muchos años bolsa de la fusión dividida del boxeo eso es lo que yo crear ídolos lo necesario es crear ídolos no y crear la suficiente atención crear algo que sea lo suficientemente atractivo para que los mostradores que son buenos puedan desarrollar su carrera de una manera buena y que estén bien remunados y que tengan la jornada eso es donde yo creo que es donde vosotros podéis estar ¿qué pasa? también es cierto yo he visto mucha gente que ha venido con el rollo de no, yo vengo yo voy a grabar saco dos fotos y al final te enteras de que le está hablando a los boxeadores de que él va a hacer una promotora de que él va a hacer no sé qué empieza a meter mierda en medio tal empieza a enfrentar a la gente y se cargan las jornadas y entonces también es cierto que en el boxeo hay muchísimas malas experiencias en esta ¿sabes? y yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos ¿sabes? ni yo puedo pretender meterme en la cabeza de un chaval joven ni ni me parece bien que un tío que venga vendiendo que su profesión realmente es un gran fotógrafo un tío que mueve muy bien los medios de comunicación tal de repente se ponga a dar clase de emoción porque yo ya he visto de todo he visto hasta un tío hacer una página web un tío que era un fotógrafo hacer una página web y al final recomendaba alimentaciones recomendaba no se quiera manager, técnico promotor es una locura entonces eso no va bien eso al final acaban rompiendo y acaban desanimando a muchos promotores y a mucha gente pero yo creo que vosotros realmente tenéis el kit de la cuestión la gente que lleváis las redes sociales la gente que sabéis de lo que son yo es que yo tengo Instagram porque me lo metiste tú en el teléfono no te acuerdas porque yo tenía el Facebook y de aquella manera y muchas veces la gente ahora me escribes en inglés cuidado para el nivel que estás pillando ahora escribes en inglés porque me enseñó un tipo cómo hacerlo ya lo sé se me traduce el móvil y cuando me dicen comparte esto y yo digo y esto cómo se comparte y me viene gente y lo miro en el momento pasa media hora y yo no me acuerdo de cómo se hacía y porque no le pongo interés porque yo familias redes sociales las tengo para subir cachondeos míos y mis redes sociales son mías personales entonces son para mis cachondeos no es para trabajar las de trabajo son las redes sociales de la Federación Gallega de Boxeo las otras son mías yo como Manuel Planas no soy presidente de nada ni soy nadie yo tengo las mías de la Federación y eso que se lo veta en la cabeza a mucha gente y entonces las de la Federación falte un día que se haya faltado respeto a nadie ni se haya desumido ni nada jamás pero necesitamos yo creo que siempre te repito lo mismo pero yo creo que están vuestras va a venir un chico joven de cómo vender esto y ya pero después va a decir todo el mundo me imagino que como cuando se inventó el chupachús hostia pero es que fíjate tú se hizo millonario clavando un palo a un caramelo pero luego ya porque no le pusiste tú el palo al caramelo primero porque ahí está la cuestión de algo porque afición hay gente practicando hay lo que lo que no hay es fanático y el fanático hay que hacerlo hay que hay que machacarlo hay que ¿sabes? yo me acuerdo cuando empezó Zara que Amor Ortega decía te cuento te cuento una cosa antes de que sigas con eso el mejor ejemplo lo tenemos en los deportes de combate la UFC sí sí ¿por qué? porque empezó a hacer algo diferente contar historias antes de los eventos pero lógicamente claro ellos tenían grandes peleadores pero ellos contaban historias antes de los eventos no pero te voy a decir una cosa eso también lo hace el boxeo ya de hace años pero no otra manera que lo hizo la UFC porque la UFC se enfocó en el público jovencito que ahora ya son más mayores sí pero no te creas mira el boxeo siempre tuvieron hacían no me acuerdo cómo se hacía aquello como llamaban los de HBO pero cuando hacían una pelea ¿eh? creo que que participaban varios boxeadores no HBO hacía una cosa hacía por ejemplo se firmó una pelea y cuando hacían el tema aquel que viajaba por varias ciudades al mismo tiempo hacían como un documental dividido en varias partes en el que tú veías la historia de los gozadores de tal de cual las premias cómo iba a ser tal y estaba muy bien hacían estaba estaba genial eso lo que pasa que aquí no se ve yo creo que la UFC el triunfo de la UFC es que realmente ha sido como fue el K1 lo que pasa es que el K1 cayó porque porque al final se metieron donde se tenían que meter pero pero el triunfo de K1 fue que era una organización como es la UFC es una organización donde todo el mundo que pelea ahí tiene que tener contrato con esa organización y entonces no hay posibilidad de salir fuera de ahí entonces esa organización decide qué peleas se tienen que hacer y la organización como es normal si el público demanda fulano contra melancano pues la pelea se hace de fulano contra melancano y el problema que está pasando en el boxeo ahora es que hay demasiadas organizaciones demasiados intereses demasiadas cosas y las peleas a veces que quiere haber de la gente o no se realizan o cuando ya se realizan pues como el Paquiao o Mayweather ya no están en su mejor momento y no se ve la pelea que se podía ver y antiguamente cuando los organismos tenían más poder incluso yo he visto eliminatorias del Consejo Mundial de Boxeo que para mí es el más festivioso que eran como campeonatos del mundo donde veías eliminarse a dos tremendos boxeadores y aparte veías buenas bolsas entonces el triunfo de la UFC ha sido primero que él tiene el poder sobre todo él es el que manda en todo y entonces el que se pone en contra de él fuera porque hay muchas organizaciones de MMA que es la que triunfa en la UFC ¿por qué? porque fue la que primero pegó la castaña fue la que se llevó todo y lo supo hacer pero lo supo hacer él Dana White no los Royce Grace que empezaron y después ya iba capa caída ya no lo veía nadie no, no este chico que le puso unas reglas le puso unas cosas tal yo creo que el boxeo necesita algo así necesita algo así pero de eso sí que nos tendríamos que encargar nosotros los federativos pero el espectáculo el cómo llegar a la gente eso es yo creo que está en las redes sociales yo creo que está en las redes sociales es el es el momento de tiene que haber algo ¿sabes? porque es que jolín yo no lo explico yo creo que se acabará llegando en la tecla si no son unos son otros se acabará dando en la tecla pero aún hay que saber que exactamente tecla es a la que hay que pegarle mira Jesús y ya no lo dejamos mira lo que tú no puedes ser es que en la época de Sugar o en la época de Maita y su millones de personas en el planeta vieran una retransmisión de boxeo millones y ahora que es tan fácil como encender el ordenador y poder ver todo el planeta porque tiene acceso a internet todo el planeta vayas donde vayas las visualizaciones sean muy pocas o acaban siendo muchas porque son son muchos cortos y si juntas a todos pues a lo mejor puedes llegar a juntar pero ahora en un directo imagínate en aquella época si pudieran haber visto una pelea en directo 300 millones de personas en todo el mundo o 100 150 lo que fuera y ahora en directo no llegues a eso teniendo las redes sociales y todo de algunas peleas que se retransmite me parece porque solo en China hay millones de chinos coño con que con que el 2% lo vea ya tienes más gente que tenían antes es que ahora es muy sencillo llegar el problema el problema es que las grandes peleas hay que pagar y no todo el mundo está dispuesto puede pagarlo yo siempre diré ojalá algún día se pueda haber boxeo de alto nivel gratuito pero pero yo creo que yo creo que se puede hacer el tema está en 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 general el dinero para pagar a esos embajadores lo que piden claro entonces a lo mejor hace falta una red social que sea gratuita que sea capaz de de coger patrocinadores tal tal de pagar lo que hay que pagar y que la gente pueda disfrutar de ese deporte gratis a lo mejor no todos los eventos pero si la gran mayoría pero jolín dicen ya que ya más del 40% de la publicidad de las grandes empresas todas las grandes empresas están están derivando en las redes sociales ¿no? se están yendo a hacer redes sociales además ahora hay una forma muy fácil de seguir la gente lo que ven lo que consumen porque yo fíjate yo hoy estuve mirando para comprar una historia y después cuando abrí el teléfono lo primero que me apareció fue compras de esas cosas ¿sabes? porque hoy en día es todo localizable entonces yo yo claro yo no tengo conocimiento de como tenéis vosotros pero yo creo que que si hay mil millones de personas viendo un evento aunque sea gratis no hombre ya lo pagas pero ya lo pagas o sea si hay esa cantidad de gente te hace rico estamos hablando que ahora hay una superpoblación de gente tremenda es decir solo mira cuando hizo mi hermano la velada en Pakistán Pakistán es uno de los países más poblados del mundo yo creo que está China yo creo que está China la India o no sé si ya no estará la India por encima está Estados Unidos y después está Pakistán creo a la India no abierto porque era en la pandemia eso es la burra de millones de personas que lo vi en directo un deporte que es nuevo porque a ellos lo que les gusta es el cricket ¿sabes? entonces si hay millones de visualizaciones los sponsors los patrocinadores les interesa les interesa porque el mundo del deporte el anunciar gimnasios el anunciar ropa el anunciar esto y tal a la red social le van a saltar muchas cosas porque más en la red social yo me quedo diciéndose ahora estás viendo YouTube antiguamente cada dos por tres te aparece una publicidad te aparece otra ¿es cierto o no es cierto? sí sí entonces algo hay ahí que hay que buscar que cuéntalo tío que tengo que jubilarme sí sí de hecho tú fíjate una cosa Dana White ¿sabes que la ofrece una vez que terminan los eventos los van subiendo gratuitamente poco a poco en sus redes sociales? ahí pegan un subidón de la leche la pelea de Olmo si la subimos a las redes sociales tendría muchas vistas a lo mejor ahora hay que hacer eso o eso o inventarnos un partido político para ver si agarramos dinero pero yo creo que ni con la política no se da dinero ¿sabes que ahora? bueno ya te contaré pero estoy ahí metido en un partido pues métete en un partido fútbol déjale la política yo creo que hostia muy muy fastidiado pero mira terminando yo lo que me acabas de decir tú ahora tú fíjate lo que me acabas de decir tú ahora pues a lo mejor yo grabo los eventos y en mi Instagram claro yo no sé hacerlo pero en mi Instagram subo el evento después de eso subo Highlight en mi evento al poco tiempo y a lo mejor acabo teniendo yo un millón de seguidores o dos y ya me jubilo yo y paso de ti a ver es que es así es así porque yo con la cuenta de la federación si hiciéramos directos en todos los eventos tendríamos el triple de seguidores claro lo que pasa es que hay eventos pero jodes jodes a las promotoras y a los clubes claro hay eventos que son atractivos y otros eventos que no pero bueno yo ya te digo yo a lo que acabas de decir ahora de la web yo no lo sabía yo no sigo en redes sociales no sigo ni al tío este ni sigo a nadie me da igual yo sigo a mis amigos pero pero no me parece una mala idea este tío es un tío listo este tío tiene que estar muy bien asesorado tienes un tío listo está bien asesorado los japoneses ya en su momento en el K1 yo cuando estuve en Japón viendo el K1 en directo y vi como montaban todo era una máquina de generar millones y millones y millones y bueno al final la cagaron porque la cagaron porque al final siempre las fracciones y las cosas pero pero yo creo que algo hay claro a ver sobre todo es eso ofrecer contenido gratuito a la gente que es como se da conseguido después más vistas de hecho yo no sé si te fijas pero casi todo el contenido de boxeo que tiene muchas vistas pasa por redes sociales y suelen ser knockouts espectaculares peleas que en verdad son buenas peleas y todo tiene que estar bien grabado básicamente con eso ya llega después poquito a poco se va consiguiendo gente para que vaya a los eventos que no hay nada inventado esto es como el boxeo no hay nada inventado ahora van a sacar un libro de nuevas técnicas pero ya está todo inventado si bueno yo en la tecnología no creo que esté todo inventado porque yo es que la tecnología alucino cada día yo cada día alucino más pero mucho ya es el sota caballo rey si bueno pero a no ser y ahora saquen ahora otra nueva red social y sea totalmente diferente y hay que estudiarla como pasó con tiktok normalmente siempre sigue todo un sota caballo rey que manda cojones el tiktok porque mira si tienes facebook bueno yo yo tengo facebook que es lo que miro porque instagram apenas lo utilizo lo utilizo o sea es como me acuerdo que te lo mandé porque yo cuando empecé a trabajar en los países árabes allí se utiliza instagram si yo no tenía instagram y te dije oye tienes que hacerme esto porque me dicen allí de hecho en instagram tengo muy poco porque es que el paso del instagram como de nada pero cada vez los voy utilizando más porque no me queda más remedio porque se empieza a meter mucha gente y tal y cual pero yo utilizaba el facebook me hacía gracia me echaron del k2x3 por decir burradas pero me lo pasaba bien bueno a monchito a monchito también lo echaron el otro día de facebook pero pero fíjate facebook instagram twitter y ahora está tiktok si 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 tiktok tiktok es muy buena aplicación de hecho ahí aún no he empezado a subir contenido que lo quería anunciar pero vamos a hacer tiktok de lo que quería anunciar pero se me había olvidado yo creo que tiktok es una pasada fíjate yo que no sé por qué no sé quién me lo metió pero creo que fue mi hija dentro de de tal y yo decido más el tema de los tiktoks porque me gusta salen muchos rollos de animales sabes que me gustan mucho de los animales me salen muchos rollos y cuando conozcas conmigo te empiezan a salir muchos rollos de estos y veo muchos vídeos de gente con tal pues yo sigo una tía de estas que pues eso que anda que es ganadera y tal y me salen muchos rollos después de ella y tal y cual y flipo tío y digo joder macho sabes que me aparece a mí frases épicas de jesús gil me lo pasé en bomba más grande más grande que hubo en españa otro no puede aparecer al negro le voy a decir al negro que pase por aquí pero pero fíjate una cosa es que lo que se decía en los 80 hoy en día estaría la meta la gente presa es que hoy hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice porque dices una barbaridad en una red social y yo entiendo que mucha gente también se puede sentir ofendida eso sí que lo entiendo bueno entre que no mira entre que hay mucha gente falta de cariño y muy sensible a todo y que después las redes sociales tienen también sus cosas hay que saberlas manejar y tal pues yo por ejemplo hay ciertas personas que ya no las veo entonces cuando me interesa verlas me aparecen por ahí pues yo no sé quién me las ha metido en medio porque cada día me aparecen 300.000 para que los una y no los uno si a los que lo conozca hago así que ya no lo veo entonces yo no sé qué ganas tiene gente de hacerse mala sangre leyendo lo de gente que me cae bien luego eso es buscar ¿sabes? normalmente yo no sé si te das cuenta en lo que decía antes en las redes sociales que sale normalmente lo que tú masticas lo que más ves ya te salen vídeos de eso entonces habrá alguno que será masoca y sacará los vídeos de hablar mal de ellos porque es masoca porque yo ¿sabes? no veo la gente no me interesa la gente tóxica entonces paso o no me interesa esto y paso entonces pero tienes que pensar algo porque yo me tengo que jubilar joven yo también me voy a jubilar joven si sale lo que tiene que salir yo me jubilo antes que tú tenemos que buscar una manera no, ahora hablamos hay que buscar una manera y después no, bueno lo que tenemos que hacer ya para la semana nos sentamos y hablamos que tenemos que hacer unas cositas vale vale porque hay que buscar una manera primero de conseguir más ingresos para ayudar a los chicos de poder tener más profesionalizado todo esto que sea hacia donde quiero ir yo y que la gente oye ayudar a los clubs ayudar a la gente eso es lo principal si los clubs funcionan si la gente funciona ganan su dinero haciendo lo que lo que le gusta lo demás es secundario totalmente lo demás es secundario siempre va a haber algún tonto que lo que quiere es protagonismo pero la mayoría la gente vive de su gimnasio vive de esto y lo que necesitamos es ayudar a eso ayudar al desarrollo de nuestro deporte que es lo que nos gusta y punto y lo demás son historias y yo creo que las redes sociales están ahí está mucho de lo que puede conseguir traer para para casa para de dinero es la nueva televisión y es y es el nuevo y es el nuevo formato para conseguir patrocinadores te voy a decir una cosa me acaba de llevar un patrocinador que ya te dije que no me le llamó la semana pasada me lo volví a llamar me llamó para la velada de Olmo me dijo dime cuánto tal tengo que poner que lo pongo ahora ya y dije no no es que no no me estás entendiendo es que a mí no me interesa eso no es que os sigo vuestras redes sociales veo vuestro movimiento y me interesa porque este tío tiene una marca de material de fuera y y me dice pues dime ya el digo no me interesa que me des para Olmo ni para el otro ni para el otro me interesa sentarnos hablar un proyecto y firmar un proyecto de futuro de pues si quieres anual o por dos años o lo que tú veas y ponemos las contrapartidas y tal y cual y hoy quería hablar con él pero me llamó también por una reunión otro fulgano que estuve viendo otro sitio para hacer los campeonatos de Galicia de los niños de formas y se me fue llamando y ya no le cogí porque empecé a trabajar y ya no le cogí mañana tengo una reunión a primera hora en un ayuntamiento después de allí voy a otra reunión a ver si porque claro tengo que coincidir con la franja que está en el extranjero y puedo mirar qué es lo que quiere el hombre pero fíjate el hombre lo que me decía era el tema de las redes sociales ¿sabes? el tío se había fijado en nosotros por el tema de las redes sociales no se había fijado en nosotros de otra manera el tío empezó a seguirnos y y quería poner dinero pero ya es decir ya que lo que pasa es que a mí que me vale que me ponga mil o dos mil euros en una velada si yo no sé si después hay una farmacéutica y aseguradora deportiva y tal que cuando vio lo de Marín ¿sabes? no sé si te lo comenté no voy a decir ni el nombre de ella porque después todo el mundo va a pedir a donde a lo que tú has levantado te lo van a quitar todo el mundo pero bueno esta farmacéutica y esta empresa de seguros y tal se puso en contacto conmigo vio todo el tema de los niños y me ofreció un dinero que aún me he quedado de hablar con ellos para hacer un tema para los niños y yo le pedí que esto fuera derivado de los médicos de la federación y es muy importante porque los médicos necesitamos esto tal y cual y hablé también con Alex pero fíjate cuando vieron las fotos de lo de Marín de los niños se pusieron inmediatamente en contacto conmigo pues eso está muy bien eso quiere decir que tanto de un lado tira de un sitio como del otro del otro hay que tensar la cuerda por todos los dos lados pero fíjate ¿por dónde están apareciendo los patrocinadores? ¿la gente que te está llamando para subvencionar para esto por las redes sociales? A nivel nacional nuestras redes y no es por echarnos elogios pero son las segundas más potentes por delante solamente tenemos a la española Vale pero fíjate la vida nacional pero yo creo que por eso tengo mucha confianza también en el proyecto este que te dije otro día de hacer un proyecto porque con esta gente podemos hacer una super liga ¿sabes? y movernos bien porque oye no dejamos hablar de gente que lo tienen todo y mirarlo bien y mirar algo mira lo que me acabas de decir no me lo quito ahora de la cabeza lo que me acabas de decir de Dana White de que sube los no me lo quito de la cabeza tío el principal factor que tuvo Dana yo conocí antes la UFC que el boxeo con 13 años ¿sabes? ¿sabes cómo lo conocí? viendo vídeos en Youtube porque Dana White lleva dando contenido gratis más de 10 años eso se hace poco a poco nosotros en 6 años hemos crecido mucho en las redes sociales porque hemos dado mucho contenido gratuito cosas que hemos ido subiendo las veladas de eventos gratis que hemos ido haciendo durante tanto tiempo y eso quiera sonar poco a poco te va dando un crecimiento lógicamente yo lo que le digo a la gente siempre cuando responde mensajes nosotros no hacemos directos de todas las veladas porque hay que respetar a los promotores claro no somos un club ni un promotor no, eso lo puede hacer con los campeonatos de Galicia y con todo eso pero yo cuando son veladas hechas por un promotor tengo mucho cuidado porque no me quiero meter en su dinero hombre claro mira miraste lo de los clubs también te mandaron ya para subir las redes sociales los clubs y todo tengo una lista y quiero empezar a partir de la semana que viene quería dejar ahora esta semana santa enviaré otro mensaje de recordatorio de algunos clubs que muchas veces no lo leen pero ya tengo 5 o 6 clubs que van a participar vale muy bien oye buena semana santa que Kiko gane ya lo vemos el sábado con una napolitana de chocolate Manolo que está y yo ya no puedo más con este cuerpo serrano oye que tengamos que tener mucho cuidado de la semana santa con los viajes con los desplazamientos con las cosas y que estéis todos muy bien y os deseo pues que tengáis una buena vacaciones y que nos vemos a la vuelta a las vacaciones vale y a la familia de Rivadeo un pésame muy grande por los chicos que murieron en Isabel si a ellos también darle la depresa de la Guardia Civil por el hombre este que falleció para salvar la vida de unos de unos niños y y y bueno yo a la institución de la Guardia Civil sabes que la han ido mucho y a la Policía Nacional y a todas las fuerzas de seguridad del Estado que siempre con nosotros se han portado muy bien han colaborado con nosotros y nosotros hemos colaborado con ellos y la verdad es una pena pero por eso digo que a veces está en nuestra mano tener prudencia y en estas fechas que se destraza tanta gente que por favor que la gente tenga muchísimo cuidado y y que y que más vale llegar una hora tarde pero llegar que llegar temprano y si hace falta parar y descansar es mejor parar y descansar que que tengamos que lamentarnos la muerte o fíjate este año los chicos que murieron también que peleaban de Noya estaban a las 5 de la mañana y se cayeron para en la dársena de ahí de al lado de Noya en lo hicimos lo hicimos los campeonatos de Galicia de promesas en no fue en Muros fue en Muros en verdad no fue en Muros fue en Muros y murió el chico este que acababa de boxear la semana anterior una cosa muy heavy una cosa muy heavy chavales con 21 22 años entonces yo les pido a todo el mundo pues que lo pasen muy bien pero que mucha prudencia y mucho cuidado al volante y un abrazo muy fuerte Jesús un abrazo Manolo gracias por todo lo que haces por el boxe y un abrazo muy grande Pasariña venga un abrazo muy fuerte a todos chao